Hola creadores, bienvenidos una vez más a su canal Luzcas Creations. Hoy tenemos una manualidad supremamente sencilla. Vamos a poner estas diminutas florecitas hermosas sobre una lámpara china. Vamos a decorar todo su alrededor. Es una manualidad bastante económica, espero que sea de su total agrado. Y estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a tener ponches o troqueles de florecitas, pistola de silicona, una lamparita china, la conseguimos en la tienda del dólar, y algunas herramientas con las que podamos darle forma a las flores. Así que empecemos creadores. Como las colocamos aquí sobre el mat de espuma, y vamos a coger, en este caso yo tengo, miren este es un cortador, pero tiene esta bolita que me sirve, y pues sencillamente aquí, yo lo que voy a hacer es a empujar hacia abajo y ya ahí quedó mi florecita. Y miren creadores, que sencillos. Esto, esta cartulina es de las flores que hacemos, y nos quedan pedazos y no sabemos que hacer porque de pronto no nos alcanzan para realizar de verdad una flor. Entonces pues eso es lo práctico de tener estos ponches o troqueles, y cortar y hacer, generar ideas, ¿no? Entonces miren, yo solamente la coloco aquí, y así voy haciéndole a una por una. Ya con nuestras florecitas hermosas listas, pues abrimos nuestra lamparita china, y la vamos a trabajar abierta. Vamos a armar como bien, esto trae un ganchito, es muy fácil de armar. Este ganchito, estas dos puntitas, van aquí adentro de este, de estos dos huequitos, y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Y esta parte de abajo, pues, se coloca sobre este círculo que hay aquí, y ahí nos queda nuestra preciosa lámpara china. Ya que, miren, me quedó. Mi idea, creadores, es colocar, empezar a colocar, a darle la vuelta con el color, con el naranja más oscuro. Miren qué hermoso, qué belleza. Y después, ir terminando con el claro. Vamos a colocar puntos de silicona, y vamos a empezar a pegar alrededor de nuestra lámpara china. Bueno, creadores, miren, miren, ya, ya le puse la primera vuelta, pero adivinen qué me pasó. Pues, que no me fijé, que este era el lado de arriba, y yo había empezado cuando empecé, miren. Ay, mis hermosos creadores, miren, empecé por abajo. No lo quiero arrancar todavía, vamos a ver qué puedo hacer, si le dejo esa ruedita ahí, la termino. Porque, como este es un papelillo tan delgadito, se me puede romper. Entonces, pues, vamos a ver cómo queda, ¿no? Bueno, entonces, así continuamos. Miren, para esta segunda línea, lo pueden, yo lo quiero empezar como entre florecitas. No lo voy a colocar como una debajo de la otra. Puede que se me dé en algunas, pero lo voy a empezar a colocar como para que, como aquí, miren, entre florecitas. No precisamente como en línea, como para que se vea, no se vea como tan rígido, pues, como que todo una línea. Bueno, ya hemos avanzado bastante, miren qué lindo. Entonces, le empecé a dar la vuelta, como les indiqué, con las florecitas, pero a medida que voy bajando, para que haya como una buena transición en el color, cuando ya me voy acercando a esta parte donde voy a poner el claro, le fui metiendo dos líneas antes, le empecé a meter un poquito el color claro, para que no fuera a ser como tan brusca la transición, para que no sea como que aquí es este color y corto aquí y sigue el otro. Entonces, le empecé a meter alguno que otro, un poquito más como camufladito entre estas, porque yo ya voy a hacer la transición al siguiente color. Y así me va a bajar, va a hacer la transición como más suave, por lo menos a la vista. No va a quedar mitad y mitad. ¿Ok, creadores? Bueno, y así hasta terminar todo, creadores. Miren qué linda, creadores. Preciosa, ¿verdad? Algo tan sencillo. Y miren, bueno, la parte de abajo que se acuerdan que me había equivocado, pues vean, vean qué lindo. Es un adorno muy bonito. Ya ustedes aquí le pueden agregar algo, si quieren que pueden colocarle las lamparitas esas que son de pila. Si les quedan espacios, pueden colocar una flor sobre otra. Esta era la idea, creadores. ¿Qué tal? Preciosa. Otra cosa que les digo. Yo, por ejemplo, aquí tengo este cortador de mariposa que se usa mucho también. Es marca Martha Stewart. Lo encuentran en cualquier tienda de manualidad o por las tiendas de internet también. Yo corté dos y digamos que ustedes le quieren colocar las maripositas que se usa mucho ahora. Yo la corté esta en estos dos colores amarillos. Que me parece que le da mucha vida porque este es un color precioso ahorita que se acerca ya la primavera. Y sencillamente, pues lo vamos a pegar y se va a ver lindo. Ideas hay miles, creadores. Así que si te gustó, regálame un like. ¿Ya te suscribiste? ¿Qué esperas para hacerlo? ¡Suscríbete! Y lo más importante, no te olvides de compartir. Y nos vemos, creadores. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.